Como se la vio esto, como se la vio Estoy aquí Les decían que yo estaba leyendo y yo estaba lo más bien No, ¿ya para qué? Ya que está saliendo tontas Sigue reparado, sigue reparado Vamos a ver que se la vio A la derecha Vamos a ver que se la vio Vamos a ver que se la vio Vamos a ver que se la vio A la derecha Vamos a ver que se la vio 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 Cuidado al lado del frente, si es al lado del frente, no, acá atrás, 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 cuido de la 19. Izquierda. Gracias. 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 ¿Verdad? Vamos al lado de acá. Oigan, a ver si creo que veo yo, eh. Quien la, quien la, quien la, quien la. 10, poco dero. Quien la.. 11, poco dero. Quien esta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.